Buen inicio semanal para el IBEX 35 que recupera los 9.400 puntos tras una sesión en la que casi todos sus valores han terminado con ganancias. Este ha sido el preludio de una semana absolutamente marcada por la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. El consenso espera una pausa hawkish por parte del BCE, es decir, que no suban los tipos, aunque la presidenta Christine Lagarde dejará la puerta abierta a nuevas subidas y recalcará que necesitarán estar en niveles elevados durante más tiempo. Además del BCE, esta semana hay dato de inflación en Estados Unidos y resultados de Inditex, ambos el miércoles. Y habrá que estar pendientes también de ARM y su salida a bolsa, que podría elevar el precio de su oferta pública de venta por encima del rango previsto. Este lunes hay pocas referencias de interés en el plano empresarial, hay que estar atentos a los resultados de Oracle al otro lado del Atlántico, donde también se habla de Tesla, que sube con fuerza gracias a una mejora de Morgan Stanley. Cabe destacar que Bruselas ha presentado este lunes sus previsiones y ha mejorado las de España. Ahora calcula que el PIB español crecerá en 2023 un 2,2% y liderará la Unión Europea.